Música Triste noticia, se conoció durante la jornada de la tarde de este día viernes aquí en el camping Los Baquianos. Nosotros estamos aquí en la entrada del camping por ruta 40. Bueno, una niña de 13 años se ahogó cerca de las 16 horas. Ella participaba de actividades recreativas junto a sus compañeros, perteneciente a la escuela 273. Las típicas salidas de fin de año. Bueno, un hecho triste, trágico, que se conoció desde este lugar durante la tarde de este día viernes. Está trabajando en este momento la gente de fiscalía, al mando de la doctora Betiana Sendón, también la unidad 42 de policía de Río Negro. Sí, la verdad que ha sido un fin de semana muy terrible en cuanto a la cantidad de tres homicidios en un fin de semana. Es extremadamente complejo. Con respecto al inicio de este fin de semana, muy triste para Bariloche fue el fallecimiento de una niña que falleció por asfixia por sumersión. El Ministerio Público ha ordenado la notificación de las 10 personas, esto es cinco docentes, quienes a criterio del Ministerio Público deben velar porque esos niños estén en óptimas condiciones. 88 niños en un camping, que si bien están dadas las condiciones, por supuesto que hay que velar para que esos niños estén cuidados. Por eso es que la imputación y primigenia, digamos, la sustanciación de un legajo tiene que ver con el homicidio culposo, que es justamente la impericia, la negligencia en el desarrollo de actividades que parten siendo legales, que es ir a un camping a terminar el año con niños de sexto y séptimo grado. Tanto los cinco docentes como los cinco padres acompañantes han sido notificados de la sustanciación de la causa, estamos trabajando en forma conjunta con la supervisión, quien está remitiendo las cuestiones o la documentación legal que uno normalmente firma para autorizar a los niños a ir a determinadas excursiones, todo lo que es los seguros, la organización, la planificación de la actividad y lo más importante es trabajar con los niños que realmente tuvieron visión directa de lo que ocurrió. No vamos a hacer 88 cámaras GESEL como ha habido información errada en los medios. La realidad es que cuando nosotros llegamos al lugar alguien tomó la decisión de retirar a todos los niños o sea que nosotros no encontramos ni a niños ni a los adultos, a los padres responsables que habían tomado la decisión de retirarlos del predio. Entiendo que tuvieron la necesidad de proteger a estos niños de un momento terrible, que es lógico, pero que nosotros tenemos que trabajar para puntualizar para ver quiénes son aquellos que tuvieron visualización directa del caso. A ver, uno entiende la necesidad o la intención de privarlos del trauma del episodio. Ahora, es cierto que ahora van a tener una segunda instancia en donde se tienen que determinar quiénes estaban más cerca del desarrollo del hecho. Puntualmente es esto, ¿no? Hoy, digamos, si bien el caso que acabamos de salir tuvo urgencia en función de la persona privada de libertad y del homicidio posterior, ahora nos estamos yendo al Ministerio Público a seguir trabajando para ver dentro de la nómina de los 88 niños que estaban anotados quiénes son aquellos que tuvieron una visualización directa. Sabemos por la declaración de un testigo adulto que había una nena que buscaba desesperadamente a su amiga. O sea que sabemos que existe, pero no tenemos la identidad, tenemos que preservar a esta niña y fundamentalmente hablar con los padres y con el resto de los padres que también pusieron todas las esperanzas de que su niño vaya a una excursión y vuelva en óptimas condiciones. Así que seguramente esto va a tener algún tipo de movimiento. Es un legajo que tiene esa complejidad. Son niños a los que hay que evaluar la declaración.